Bueno, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Si Hijo Peor, este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy vamos a estar hablando del mundo del cine, de las películas, porque vamos a estar dando opinión a la película Drunk o Drunk o Another Round. Pero antes de meternos con la crítica de este largometraje, primero te voy a pedir que si te gusta el contenido que realizo y las críticas que hago y subo en este canal, por favor que te suscribas y le pongas me gusta a este video que eso ayuda una barbaridad. Habiendo dicho eso, comencemos con mi opinión de Another Drunk o titulada en Dinamarca, Drunk. O no sé realmente cómo será la pronunciación en ese país. ¿Se pronunciará más como Drunk? Así como duro y seco. No sé. De ahora más le vamos a decir Another Round que es así como es conocida internacionalmente. Como bien dije, es una película de origen danesa de Dinamarca, dirigida por Thomas Vinterberg y escrita por él mismo y Tobias Lindholm. Además, se encuentra protagonizada principalmente por Mad Mikkelsen. La película cuenta con cuatro protagonistas en realidad, pero quizás el que más vende y el que en sí se centra principalmente la película en su historia de principio a fin, es el personaje de Mad Mikkelsen, que además es el actor de gran gran renombre que tiene esta cinta. Mikkelsen y Vinterberg han colaborado anteriormente en otra película, una película que se estrenó en el año 2012 y fue titulada Chakten, título original de Dinamarca y conocida internacionalmente como The Hound. Que si no vieron esa película, por favor véanla porque es un drama, un dramón increíble. Another Round es una película que en los últimos meses del año 2020 ha ganado y ha sido nominada a varios premios en distintos festivales alrededor del mundo y es el candidato de Dinamarca para la categoría de mejor película internacional en los próximos premios de la academia. Another Round es una película que me encantó, la tienen que ver y punto. Trata del descontento que siente el personaje de Mad Mikkelsen consigo mismo, es una persona que ya está entrada en sus años 40, se ve aburrido, ya no es el mismo y él lo sabe, su percepción por la vida ha cambiado, no la vive con tanta intensidad, con tanta emoción como sabe que antes lo hacía y también se da cuenta que las demás personas que lo ven y tratan con él han notado este cambio en él. Pero a partir de una idea que surge, de un comentario en sí que surge en una escena con sus tres amigos principales que vamos a estar viendo en esta película, que en realidad esta idea, este comentario va a ser tomado como excusa para darle un sentido al desastre y a la barbaridad de cosas que van a terminar haciendo durante los restantes minutos de la película, comienzan a beber y bastante para mantener cierto nivel de alcohol en sangre durante determinado horario en el día. ¿Por qué quieren hacer esto? Bueno, teóricamente le dan un fin educativo, lo encaran como un proyecto psicológico en el cual quieren corroborar que de mantener cierto nivel de alcohol en sangre pueden llegar a conseguir un rendimiento mayor de el humano, de mejorar sus sentimientos, sus emociones con respecto a lo que viven en el día a día y en sí cambiar la percepción que sienten por el mundo que los rodea. Claramente tratando de buscar un mejor resultado, un resultado positivo en esto. Hay una escena en particular en donde los cuatro protagonistas se juntan en una cena a cenar en un restaurante y ahí vemos al personaje de Mads Mikkelsen abriéndose frente a sus amigos, contando el descontento que él siente y la vida que está teniendo y es ahí, en ese momento, en donde decís ¡Mierda! Increíble lo que actúa Mads Mikkelsen, que ya solo con una mirada, con una mirada que transmite realidad pura, te dice todo. Es uno de los mejores trabajos que le he visto a él en los últimos años, sin dudas. Another Round es una película que mezcla de gran forma el drama y la comedia, que no quiere tratar de manera graciosa y de vanagloriar al alcoholismo. No quiero que esto se entienda y que se saque ese concepto de la película cuando la vean o cuando terminan de verla. Sí, obviamente nos vamos a reír y nos vamos a divertir por un montón de situaciones en las cuales se van a terminar generando por el consumo de alcohol y por el estar tan borrachos los protagonistas y que parece, parece y da la sensación de que se está dando un mensaje positivo en cuanto al tomar alcohol. Por ejemplo, hay una escena en particular que me hizo acordar a Star is Born donde van a las premiaciones, no me acuerdo si eran de los Grammys o de los Oscars donde los dos protagonistas, Bradley Cooper y Lady Gaga, van a esta premiación y el personaje Bradley Cooper que sufre alcoholismo está completamente borracho y tiene que subir a recibir un premio o hacer unos comentarios y está tan tan borracho, no se da cuenta y se mea encima. Eso a mí, esa escena, a mí me dio una vergüenza ajena, no quería ni mirar. Bueno, en esta película, en Another Round, vamos a tener escenas así similares y hay una en particular con Mads Mikkelsen que supera como el 1,6 de alcohol en sangre y él es un profesor en un colegio, da clases en un curso de secundaria y está tan tan borracho, no podía ni caminar, estaba dando un papelón pero después, estando en ese nivel de alcohol en sangre logra dar una de las mejores clases de su vida. Entonces, ¿está bien que haya ido a dar clases alcoholizado o no? Bueno, esas son cuestiones que van a tener los personajes, los protagonistas que lidiar constantemente y más que nada eso se va a ver en la escena final de la película de la cual no voy a decir nada porque sería un completo spoiler pero eso, esa dualidad que van a tener estos personajes de ¿está bien seguir por este camino? No, y adentrarnos en la enfermedad que es el alcoholismo que quizás ellos no se están dando cuenta y siempre toman como excusa el hecho de, no, esto es un proyecto y queremos sacar algo positivo en esto o, en sí, lidiar con lo que es la vida misma, la vida real la vida tal cual es En definitiva, Another Round es una película que tenés que ver y que sin lugar a dudas se suma a mi lista de lo mejor que he visto este año 2020 ¿Y ustedes? ¿La vieron? ¿No la vieron? ¿La van a ver? ¿Si la viste? ¿Qué te pareció? Dejame acá abajo en los comentarios cuál fue tu apreciación, tu opinión que necesito y quiero saber cuál es Muy bien, ¿sabés que me podés encontrar en Instagram? Como nunca se dijo peor y perdón por ser tan pesado e insistente con esto pero si te gusta el contenido que realizo y las críticas que hago y subo en este canal por favor suscríbete y ponle me gusta a este video que eso ayuda muchísimo Además, también sabés que nos podemos volver a ver en un próximo episodio